La Alcañizana Verónica Bagañán ha sido la premiada en la campaña del Día de la Madre del Centro Comercial Abierto. La Graciada ha disfrutado de su recompensa por haber comprado en establecimientos alcañizanos. Como en otras campañas, el premio ha consistido en un día de compras gratuitas por la localidad. Pues mira, tenía unas bodas de oro y fuimos a comprar un vestido para la ocasión y echamos la carta a la caja y ha salido. Oye, pues tenemos, nos han preparado los comercios un tour por varios sitios. Vamos a ir, bueno, acabamos de estar en la cafetería tomando el desayuno. Vamos a ir ahora a que le hagan un mensaje a mi madre. Luego iremos a una sesión de maquillaje y manicura y más tarde iremos al Guadalope, bueno, al Guadalope y Praga, a la Odega y estos sitios a tomar un vermo. La campaña del Día de la Madre sirve para incentivar las compras en Alcañiz. Bueno, pues las campañas están estables. O sea, hacemos entre 2.200, 2.500 papeletas por cada campaña en 15 días que duran las campañas. La campaña del Día de la Madre siempre es más llamativa y participa mucha más gente. Está aparte de ya el rellenar el boleto, pues entonces el regalo que puede hacer a la madre si se gana, tiene un incentivo, un valor añadido más que otras campañas. Los comerciantes reiteran que comprar en el territorio ayuda a mantener el empleo en el Bajo Aragón.